Nos da gusto que continúe con nosotros hoy en la parte musical, nos engalana con su visita aquí en nuestros estudios. Gustavo Erazo, un cantautor, también músico y muy querido por la comunidad hondureña desde San Pedro Sula. Gracias por estar con nosotros en lo nuestro, Gustavo. Muy amable, gracias por la invitación que me ha hecho y la oportunidad de dirigirme a este público y brindarle todos mis respetos. Muchos años en este ambiente musical, don Gustavo, ya casi los 50 hablábamos fuera de cámaras. Cuénteme, ¿cómo ha sido? ¿Qué tan difícil es? Bueno, mire, yo nací en una casa de músicos, yo soy músico hasta la tambora, como dicen, a los 6 años ya tocaba piano, a los 13 años ya me hice un músico profesional en un grupo musical y hasta la fecha me he dejado de tocar nunca. Don Gustavo vino exclusivamente, va a presentarse mañana domingo en Honduras Kitchen de Handi Tumpar, celebrando 23 años de fundación de este restaurante con deliciosa comida catracha. Cuénteme, ¿qué va a encontrar nuestra gente de mañana? Así es, fui invitado expresamente por mi representante artístico que es Rafa Larios, me invitó a su 23 aniversario y con muchísimo gusto acepté venir. El día de mañana vamos a ejecutar lo que le gusta a los hondureños, música punta, música punta, merengue, música guapachosa, porque mi nombre artístico es el tropicalísimo Gustavo Arazo. Así que haremos honor a ese nombre y mañana vamos a ponerle ambiente y caliente, que se caliente la mezcla. Muy bien, para toda nuestra gente que nos está sintonizando, Gustavo Arazo se va a estar presentando junto a muchos artistas más, como el grupo Pisces, las divas del swing, también va a estar Taylor y otros artistas invitados. Va a disfrutar en este gran festival, celebrando 23 años de Honduras Kitchen, en la esquina de Slauson, en Huntington Park, el traje es completamente gratis. Gustavo, pues conocido como el tropicalísimo, pero también conocemos su faceta musical, el género romántico, platíqueme. Sí, tenemos mucha música romántica, hemos incursionado en todos los géneros musicales, en el tropical número uno, en la música romántica me encanta el bolero y en el jazz, también ejecutamos un poco de jazz, pero solamente para eventos donde no son bailables. Muy bien, Gustavo, platíqueme, ¿qué diferencia hay, qué tan difíciles, o cuál es la diferencia de hacer música años atrás, décadas atrás, como la que hoy se vive en la autoridad? Mire, la música vieja no tiene comparación con la música actualizada. Usted escucha un bolero de Armando Manzanero, no lo puede comparar con un reggaeton, no hay punto de comparación. Muy bien, así que, pero también recordemos algunas de sus canciones, sé que tienen sus propias canciones originales y muy gustadas por la comunidad centroamericana, porque no solo en Honduras se escucha su música, por ejemplo, la canción Lo que mamá quería y también la canción Mi Tío, cuéntame esas canciones. Sí, tengo varios temas que han sonado en Honduras muchísimo y a nivel centroamericano. Una que ha sonado mucho era un merengue que se llama Lo que mamá quería, luego hice, tengo una melodía que se llama Mi Tío, que ha sonado muchísimo en Honduras y la última que ha sonado es una que se llama La Chica de Intibucá, porque mi madre era del departamento de Intibucá en Honduras, se le hizo honor a ella y es un 6x8 así, bien guapachoso, bien sabroso. Usted que nos ve en diferentes ciudades de la Unión Americana, Canadá y el Caribe, por Centroamérica, también estamos compartiendo con uno de los nuestros desde Honduras, está con nosotros Gustavo Horacio y mañana se lo está presentando aquí en el sur de California, si usted va a andar por esta área o está oído por acá, pues lo invitamos para que nos acompañe desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en Honduras Kitchen de Huntington Bar y la entrada es completamente gratis. Un mensaje a nuestra comunidad que lo está mirando en todo Estados Unidos, don Gustavo. Con mucho gusto, los espero el día de mañana en Honduras Kitchen, va a ser un verdadero placer que escuchen, que estar con ustedes, que me escuchen tocar y que bailen la punta y lo sabroso que vamos a tocar, con mucho gusto. Muy bien, unos previos consejos de los anunciantes, recuerden mañana a partir de las 9 los esperamos en esquinas de Slauson y Santa Fe en Honduras Kitchen para disfrutar y celebrar 23 años de la fundación de este hermoso restaurante con sabor catracho. Regresamos.